¡Buenas noches! Bienvenidos a TBC Deportes Total. Otra vez, evidencian al arbitraje mexicano. Sí, porque la comisión disciplinaria, en cinco jornadas que van del campeonato, ha tomado tres decisiones que los árbitros han sido incapaces, incapaces de sancionar en el momento del partido. Ahora le tocó el turno a la América. Se han metido con el todopoderoso América, con Darwin Quintero, que lo echan dos partidos. Argumentando que fue una agresión clara, bla, 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 bla. Todo lo que vimos. Lo increíble es que lo vimos todos. Menos el árbitro Arellano, menos el señor asistente número uno, menos el cuarto oficial, porque no pasaron fracciones de segundo como una jugada como en Santos o como la misma jugada de Rubén Zambuesa, que son jugadas muy rápidas. No, aquí, después de esto, hubo un buen lapso, donde no se atrevieron nadie a decirle nada al árbitro. ¿Por qué será esto? ¿Para tenderle la cama a quién? Creo que ya es el momento de que tomen las cosas en serio, de que se dejen de cuestiones infantiles y que hagan por primera vez en el arbitraje mexicano una toma de decisiones correcta. Rafael Mancilla, Carlos González Iribaren y todos los que estaban en la antigua comisión de arbitraje deben de irse. Deben de irse, dejar a Codesal, dejar a Alcalá, dejar a los árbitros que han llegado a tratar de componer un camino que habían desinflado estos hombres durante algunos años, poniéndolos como facilitadores de partidos en vez de ser jueces de los partidos. Tratar de llevar menos de 30 faltas en cada uno de los partidos porque si no, iban a meterse en dificultades. En fin, una serie de cuestiones tan ilógicas, tan estúpidas, tan imbéciles, que hicieron que el arbitraje perdiera toda la credibilidad ante los futbolistas, ante los medios. Y ahora son los medios los que pitan los partidos de fútbol, no son los árbitros, que los árbitros parecen ser, obviamente, unos simples títeres de una comisión que ha estado manipulada a nivel directivo. Codesal tendría que decir, señores, para estar aquí necesito plena libertad, necesito plena autonomía, necesito no tener estorbos en el camino. Así, a lo mejor podría funcionar. Árbitros de tiempo completo, árbitros verdaderamente profesionales, un staff que esté preparándose, no estarle dando partiditos y ganando por partiditos, porque eso nada más hace que el amiguismo sea evidente. No, preparar 15, 20 árbitros, un staff profesional de arbitraje. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se atreven a hacerlas. No se atreven a hacerlas. Morelia, ya me voy a quedar aquí en el programa. Ya, ahorita voy, chavos. Espérenme, es un monólogo. Querían monólogo, pero aquí hay monólogo. Entonces, bueno, vamos a empezar y ahí seguimos platicando. Iniciamos ustedes el Deportes Total.